Te voy a caer Ay, nenito Quiero Me gusta que estemos así, ¿sabes? Sí, sí Siento que nada malo no puede pasar Es que nada no puede pasar, nena Quiero hacer el amor con vos ¿Sí? Ay, mi amor ¿Qué? ¿No te negas? No, no, no es eso, no, mi amor ¿Cómo que no tengo ganas? Pero vos mañana peleas Y tenés que estar 15 días Nena, hace un año que estoy esperando este momento Dale que tu amor me da fuerza Ay, ¿se te perdió algo? No, estaba Estaba por golpear la puerta, pero me parece que está ocupado Martín No me boludías más Tengo cara de tonto, pero no soy Te enganché piando, mami ¿Qué decís, hijos? ¿Estás loco? Querido, no, no estoy loco, pero me puedo poner loco Si seguís mintiendo y si no te sacás la careta de una vez Pero, por Dios ¿Por Dios qué? ¿José nada? ¿Qué quiere de Martín? Dale, habla ¿Vos sos bárbara? ¿Vos sos bárbara? ¿Vos sos bárbara? De repente vino este adolescente y me agarró de atrás Escucha una cosa, lo hablamos cuarenta veces, José? Pero yo te lo hablé cuarenta veces y te lo dejé cuarenta veces Que esta mira no sé Esta mira tiene nombre que se llama Bárbara Y vos te metés inmediatamente en mi cuarto o vamos a hablar muy seriamente Pero Martín Andá para allá, José Andá para allá, José Pero Martín, en el cuarto no, porque estábamos nosotros haciendo cositas lindas Te juro, te pido mil disculpas, ya mismo voy a hablar con él Te juro que no va a pasar nunca más No, está bien, no está bien Pero yo me quiero morir Yo me quiero morir, Martín Eran Le cortamos algo ¿Y a vos qué te parece? Igual estoy acostumbrada Esto no está pasando Déjame que te explique Déjame que te explique ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿Qué policía violadora de madre? Por favor, larga el bufoso Larga el bufoso No, no Te voy a matar, te voy a abrir la tapa de los sesos Yo lo voy dejando, él lo voy a dejando Te voy a dejar a vos, te voy a dejar Quique, el comisario, me estaba tomando la declaración ¿La declaración? La defloración, está deflorada, mi hija ¿Qué querés? Nada Quique, 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 por favor Quique, te va a sacar en carne Arribate con una anciana, te voy a dar Con todo respeto, Ferretti Pero esta anciana, usted le pone mantequita al pan y se la co... No lo quise No me calentó Caramba, Quique, caramba, Quique ¿Qué, qué, 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 ¿Sabés qué pasa? Que si te gusta tanto, yo le pido por favor que se vaya a un hotel y termine con toda esta balazada. Ay, por favor, por favor, por favor. Sería el mejor favor que me haces en la vida. Sería la mejor idea porque va a terminar separándote de la monita. No, 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 yo no puedo creer. Vos estás imposible. Escuchame una cosa. ¿Qué? Te lo dije veinte veces y no te lo voy a repetir más. Bárbara es de la familia. Ahí está. Tenés razón. Discúlpame. Como Miguel, como todos tus familiares que te apoyan. No te pases. Vuelvo a ver que vos le acosás a Bárbara y yo te juro que acá se pudre todo. ¿Qué pasa que me miras así, Alfredo? Buenas noticias. No me diga nada. Lo jubilan. No. ¿Lo trasladan? No aceptaría nada que me le dé de vos. Ay, Alfredo, deje de tirarme el ancha. Es mi por un aprieto. Mi corazón pertenece a otra persona. Dígame la buena noticia. Y ala, sigamos trabajando. Falucho está preso. Ay, qué buena noticia. ¿Y quién lo delató? Constanza. Constanza Insúa. Sí. ¿Y? No empiece con las pausas valorativas que ya lo veo venir. ¿Y quién? Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Quesada. Lo vendió, lo traicionó, lo delató. Error, error. Miguel no delató ni traicionó a nadie. Miguel vio la clase de basura que era Falucho e hizo lo que tenía que hacer porque está cambiando, está cambiando. Por el amor que tiene por mí. Eso es lo que usted no quiere aceptar y no lo va a aceptar nunca. La que no quiere aceptar la realidad sos vos, Miguel. Quesada no va a cambiar nunca. Usted no va a cambiar nunca porque es duro, pesado. Qué raro, en qué momento puse la gorra de braño. ¿Cómo va la mano? Ah, perfecta. El dibujo ese que me recomendaste es un capo, me lo dejó como nueva, mirá. ¿Viste? Es buenísimo. A mí me ayudó un montón. ¿En serio? Sí. Hoy me hice la rata. Con todo el balón que este, la verdad que no me dio pa' ir. No hagas eso más. No, porque no podés cortar el tratamiento. Él es como muy estricto. ¿En serio? Claro. Bueno, ahora lo llamo. Te prometo que lo llamo. ¿Vas a ir a verme a la pelea? Obvio. ¿En serio? Sí, voy a estar así de cerca tuyo. ¿Qué fila tenés? Ahí. Estoy. ¿La 1? No sé bien la fila, pero sé que estoy muy cerca. Ah, bueno, te voy a saludar. Ay, gracias, Barbie. La verdad, me estás haciendo un montón de cosas por mí. Muchas gracias. Y me caes muy bien. ¿Y cómo va esta reladita? Parece que la adolescencia le pegó a pleno. Ay, que la adolescencia es tremendo cuando te pegaron. Porque José está muerto con la turca. No sé, mamita. Igual ya está. Bárbara no te va a volver a molestar, pero cualquier cosa me avisás. Está bien. No te preocupes. Bueno, yo me voy yendo. Es que sí, ahora sí es retardo. Hace un rato yo podía un ratito. Tengo que descansar para la pelea de mañana, ¿o no? Bueno, sí, dale, anda. Cualquier cosa me llamo. Oye. ¿Sí? Sí. Extrañame, ¿sí? Esperame, ¿sí? ¡Chao! ¡Chao! Ay, chame acá. Te traigo la lágrima, ¿sabes? Chiquitina, chiquitina. ¿Qué te pasa? Me siento como en un fuego cruzado. Yo te vi, ¿sabes qué? Cuando doblé así, ves como un fuego cruzado. Sí, contra fuego. Es que no nos pudo disimular. ¿Qué no? ¿Pero qué te pasó? No, déjame, déjame, déjame. No, decime, confía. No, déjame. No, confía en mí. Bueno, también, también. La cosa es así. Miguel me propuso casamiento. ¿Otra vez? Sí. Y en una semana nos vamos a casar. Y yo acepté. ¿Pero y qué vas a hacer con el Alfredo, chiquitina? Alfredo no se tiene que enterar. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Sí, pero vos viste que acá todo el mundo, viste, le cuenta uno al otro, el otro al otro. Pero vos, vos, abrís la boca, porque vos es la que primero hace correr todo el corrido. No, señora, yo no hago correr. Vos llegas a decir una palabra y yo te hago la gran Chiquito Reyes. Ah, no, Chiquito Reyes, no. Mercedes, Mercedes. Ah, no, Clelia. Vengan, vengan, vengan. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que la viscacha la piso un auto? Así como lo escuchás. Está en el hospital con la pierna quebrada en cuatro pedazos. ¿Entonces se suspende la pelea? No, ni se te ocurra. Si está todo vendido. Buscaron un reemplazo. La reemplaza una yankee. ¿Una yankee? ¿Quién? No sé, pero es un paquete, imagínate. Una yankee reemplazando una vicacha. ¿Qué? ¿Y cómo se llama? Me lo dijeron. Tori the Driller Tower. ¿Eh? Es en inglés. ¿Alguien de usted es de inglés? ¿Do you remember? I kiss American boy, but now I don't understand. Bueno, vos te curtiste en inglés. ¿Qué sé yo? No sé, debe ser un, no sé. Tori, a mí me parece que es de Tori. Tori, eso entiendo. Vení. Y después, de Driller. Ah, como el hiciste en la esquina. No, es Ciner. Es Ciner, este con Driller. Ah, ¿sí me? De Driller, que parece que quiere decir taladro. Y yo le pregunté a Caroso y Caroso me dijo que... Torres Tower. Es un apellido, Torre, como Diego. Teresa Lataladro Torres. Tanto quilombo para eso. Ahí está. Qué complicado. Estos y yo ni son muy complicados. ¿Y cómo pelea? ¿Vos sabés cómo pelea? ¿Con quién peleó? No sé, pero Caroso está averiguando todo por internet. Me está jodiendo. Caroso con la internet, chi. No sabés lo que es Caroso. Caroso la tiene atada. Sí, a la tortuga, para que no se le escape. Bueno, como vamos a ir, pero averigué todo. Yo no me puedo subir al rim para pelear con alguien que no sé cómo pelea. Vos, mono, dormís. Dormís y disfrazás. ¡Perfecto! Teresa Lataladra Torres. ¿Quién será? Va, Rola. ¿Te vas? Sí, tengo que... ¿Qué dirá? ¿Vera a la Monito? Sí. Ay, qué romántico sos. De repente, en la mitad de la noche, vas a ver a la Moni. Ay, no sé la envidia que me da. ¿Envidia? La envidia sana. La envidia sana, ¿viste? Eso de decir, pucha, cómo me encantaría tener un tipo así. La envidia, la estupida, por favor. ¿Vos tenés 750 tipos tirados en el piso pidiendo, por favor? Mirá a la José, sí. Sí, pero yo puedo tener 750 tipos así, pero ninguno como vos. ¿Cómo hago yo? Así. Tan... Hemoso, tan lindo, tan rubio, tan... ¿Qué estás tomando? Ah, clara de huevo. Siempre que estoy por pelear tomo clara de huevo. ¿Viste que hago full contact? Bueno, tomo porque hace bien. ¿Qué estás por pelear? Pará, pará. ¿Contú, dónde vas? Qué, gorda, qué pasa. Que pedí comida. Pero salgo, mi amor. ¿Qué me importa? Y bueno, nada, que no quiero comer sola yo. Pero es que yo me tengo que ir, gordita. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? A mí me va a caer mal toda la comida porque... Se fue Miguel o de Merchu. Se fue Falú a la cárcel. Bueno, más que se fue, lo llevaron. Y Rolu no me contestó el teléfono hace un montón de meses. Así que pensé en comer con vos, con Contu. Con David. Con David, con Contu. Sí, pero no puedo, mi amor. No puedo. Porque tengo que ir a hablar con Martín. Entonces, si yo le meto patas, llego justo cuando estén comiendo ellos. Igual para qué vas a ir si nadie te quiere ahí, ¿no? Mira, David, yo todavía sigo siendo la mujer de Martín Quesada. Y esos chicos siguen siendo mis hijos. Mal que me pese. No, no me cambié de tema. Me encantaría saber cómo hizo la Moni para conquistarte. ¿Ahora? Sí. Bueno, en realidad nunca... Nunca había hablado de esto. No sé, David por primera vez y... Y me cautivó su belleza y... Al tiempo empecé a conocerla y resulta que te mira de frente, te dice las cosas como son. No se queda nada y... Es franca y es sencilla. Sí, es... Sencillita, como muy sencillita. ¿No? No, me tengo que ir. Bueno. Chao. ¡Saludos a la Moni! Bueno. Bueno, vamos a ver si te sigue gustando la Moni tanto cuando le desfigure la cara a trompadas. Igual vos no podés ser la mamá de esos chicos. Ni de nadie. Porque las mamás son buenas. Y vos sos mala. ¿Ah, sí? Tu mamá era mala porque tu mamá te dejó, Debbie. Nada, nada. No, no. Escuchá una cosa que tengo que contarte un secreto. Que lo vas a saber solamente vos. Bueno, dale. Mira qué bueno. A ver. Martín va a terminar conmigo. Te lo firmo donde quieras. ¿Dónde querés que te lo firme? ¿En el boletín del secundario? Te lo firmo. Te lo firmo ahí. ¿Ahí? ¿Te lo traigo? Ningún problema. Buenísimo. ¿Y te quedás a comer entonces? No, no. No me quedo a comer. ¿Por qué? Porque yo no quería comer sola. Porque como Miguel se fue a lo de Merchus, Falú está en la cárcel, que en realidad se lo llevaron. Raúl me contesta el teléfono hace un montón de meses. Pensaba comer con vos. Con tú. ¿Ya me anotaste? Buenísimo. Buenísimo. No, no, no. No importa. No importa que no salgan en el afiche y que no haya tiempo para sacar la foto. De verdad. Igual no quiero que la monita sepa que va a pelear conmigo. Quiero que se entere cuando me vea en el ring. ¿Entendés? Ok. Escuchame. Decirle a Diego que mañana voy a pasar por su consultorio y que no joda más. ¿Está bien, cocho? Bueno, ahora te tengo que dejar. Ah, escúchame, una cosita más. Yo te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo por mí. Si no fuese por tu ayuda, yo no podría eliminar a la monita de la faz de la tierra. Ok. Mañana a las siete nos vemos. Sí. Ah, cocho, no llames más acá porque es muy arriesgado. Besitas. Chao. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? Nada, no me pasa nada. No me digas que estás jodiendo la mano de nuevo. Pero no sé, raro. Para mí es que le pegué mal. Vení acá. Vení acá. ¿Fuiste al médico? ¿Para qué? Si estás vos. No me caché. ¿Fuiste o no fuiste? No tuve tiempo de ir, Quique. Pará. Acá te duele. Ay, claro que me duele. Pero es muy raro porque el tipo me dijo que ya estaba curada la mano. Bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a Martín y le vamos a hacer... Vos no vas a llamar a nadie. Te necesito... Si Martín se entera que tengo la mano mal, no va a querer que pelee. Necesitás una radiografía. Escuchame una cosa. ¿Cómo es? Cuando yo te hice pelear con la mano mal, ¿qué? Me comiste crudo. ¿Y ahora qué? No quería ver la realidad. Vos no vas a llamar a nadie porque Martín no se tiene que enterar de nada. ¿Entendiste? ¿A qué no me tengo que enterar?